¡Héronica! 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 ¡Vate! ¡Vate! No te preocupes, princesa. Ya estoy de aquí. Ahorita te saco. ¿Qué diablos haces aquí, eh? Yo te voy a decir todo lo que te mereces por respeto, mi hija. Tienes que partir insultos para que la corto. ¡Lárgate de mi casa! ¡Abre su puerta! Me importa un bledo lo que hagas. Valentina se queda encerrada y punto. La voy a tirar a patadas. No te la vas a llevar. ¿No me la voy a llevar? ¡No! Sí me la voy a llevar. ¿Qué pasó, princesa? Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ya, ya pasó, ya pasó. Eres un salvaje. Te lo juro que te voy a demandar. Haz lo que se te dé la gana. ¿Qué está pasando aquí? Me lleva mi hija en este instante. No puedes hacer eso, imbécil. La señora Verónica le pegó a Valentina y la encesó sin comer. Pero Albertina... Y tú sabes que por Valentina soy papá de todo. Hija, no le vuelves a pegar. ¿Y qué vas a hacer para llevártela, eh? ¿Le vas a pegar a una mujer embarazada? Ya, 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 quítate, ya, quítate. ¡Suéltame! Jesús se va a llevar a su hija y punto. De esto sí te vas a arrepentir. No te perdono que me hayas pegado. No te lo hizo. Gracias, Robert. Quítate. ¡Pero ti! Y mientras vivieras en mi casa, no le ibas a poner un dedo encima a la niña. No te perdono que me hayas pegado, no le ibas a poner un dedo encima a la niña. No te perdono que me hayas pegado, no le ibas a poner un dedo encima a la niña. No te perdono que me hayas pegado, no le ibas a poner un dedo encima a la niña. No te perdono que me hayas pegado, no le ibas a poner un dedo encima a la niña. No te perdono que me hayas pegado, no le ibas a poner un dedo encima a la niña. Gracias por ver el video.